y muy buenas a todos amigos bienvenidos al canal de roma de los amigos bienvenidos al canal de don't start together madre mía que inglés de wichita y no es antes de que se dé un espasmo por la calidad gráfica vale o por cómo son gráficos de este juego darle una oportunidad en serio es un juegazo es de los pocos juegos que estoy dispuesto a jugar con alguien más vale así que si alguien más tiene este juego en nintendo switch que por cierto fijaros y me decía que me he comprado los dos vale bueno y sus de veces porque tengo también los personajes pero comprados y tal vale tengo a word talks tengo a word word y tengo a word vale soy un novato soy un novato así que cada personaje tiene sus pros y sus contras vale este es un personaje más bien neutro porque cada uno tiene sus habilidades lo que pasa es que voy a jugar con wendy vale vamos a intentar aguantar con wendy la cual pues me gusta vale por cierto aquí tengo diferentes skins lo que pasa es que yo creo que para esta pues como mucho le cambiamos la faldita y va a que chutar vale bueno a lo mejor unas botinas así en plan unos zapatines así muy bonita ya vale como todo buen juego de supervivencia tiene sus cosas vale lo primero vamos a sacar a nuestra amiga cuando link en un cama por cómo se llama viga y vale y lo primero recoger recursos después de ver 450 millones de vídeos unos te dicen no cojas flores y otros te dicen cojo flores yo no cojo flores vale vamos a ir pillando recursos las mariposas ultra buenas vale al pavo ese me lo tengo que cargar ya como sea me quieres coger la mariposa vale vamos a sacar de quicio a guendolín porque si no me voy a cagar en su prima del pueblo la mierda al pavo si quieres pavo me comes me cago en el pavo de las narices tú bueno pues que le den por saco al pavo porque al final estoy perdiendo el tiempo a lo tonto guendolín para quieta no se llama guendolín ojo 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 porque las mandrágolas es casi lo mejor que hay para comer en el juego que es lo que te sube de todos vale si os fijáis arriba a 138 es el hambre 150 es la salud 200 es la cordura y 150 la salud de guendolín vale vamos que no sé cómo se llama pero yo la llamo guendolín porque hay confianza sabes vamos siguiendo cogiendo un poquito de palos de acuerdo el pavo me estaba tocando lo que rima con pavo compañeros me está haciendo muy pesado ese pavo tiene que sufrir y mariposas ricas las mariposas os digo al principio vale es el mejor alimento que hay en el juego no 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 la flor no la mariposa me voy a cagar en el pavo chaval vaya tarde me está dando el pavito y queremos buscar por cierto esto es que ha muerto alguien aquí vale o no directamente aquí y nos va a dejar un hacha muy rica unos tablones muy ricos para ir haciéndonos la máquina de crafteos vale hay dos máquinas de crafteos una por cómo se llama la otra la máquina química vale una es la máquina de ciencia y la otra es la máquina de alquimia vale nos interesaría encontrar piedras para picar piedras bueno aparte de explorar estoy yendo muy lento y aquí los errores que los pagas caros creo que quizás no voy a coger más ramitas de momento de a centrarme en hierba vale esa piedra no nos vale hay que ir mirando de vez en cuando el mapa esto si nos vale y hay que ir abriendo mapa hay que ir abriendo mapa abriendo black papa y descubriendo todas las cositas que hay por el cultas tenemos que saber dónde está todo porque luego estaba por estaciones si os fijáis arriba en pone día 1 esa es la estación que estamos estamos ahora mismo en otoño y se nos viene el invierno y el invierno es chungo iba a decir jodido pero no porque se queda muy feo que diga jodido en un vídeo de youtube vale así que no vamos a decir jodido vale ahí estás mariposa mariposa para tu casa matamos mariposas vamos guendolín los que sepan del juego me estarán diciendo romeo que no se llama guendolín por favor que me estalle un ojo porque te estalle que a mí no me va a doler no encuentro la piedra que busco tampoco encuentro así mira aquí está la piedra que busco vale vale vamos a hacernos un pico bueno los las cosas tienen distintas skin yo tengo estas dos y la básica vamos a hacernos un no me cago en todo soy medio lerdo por enseñaros lo de las skins me he hecho un hacha y no me hacía falta vale colocamos un poco inventario a mí me gusta tener las herramientas aquí la flor de guendolín y luego me gusta tener a continuación lo que es comida vale menos las mandrágoras que la mandrágoras es un recurso especial aplicamos y aquí nos va a dar piedra y oro el oro es importante porque nos lo hace falta para la primera máquina de de crafteos ojo que creo que este es un bioma importante aunque si mal no me equivoco estas marcas de aquí son de meteoros vale y lo que aquí podemos hacer es que podemos cambiar de personaje así que a lo mejor si encontramos suficientes meteoros que no hago como se llaman piedras lunares me parece que se llaman podremos hacernos esa máquina de cambiar de personaje vamos a aprovechar y coger un poquito más de oro hemos encontrado el cementerio yo ya os digo que a lo mejor estos primeros los primeros dos vídeos serán un poquito más más aburrido porque es un poco lento vale no no soy un profesional del juego ni de lejos ni le he jugado lo suficiente le digo 60 70 horas o sea no esperes aquí que vaya a matar a todos los bosses porque aquí hay una millonada de bosses se ha exagerado por cierto pero más mariposas vamos a matar todas las que queráis vale pero bosses no sé aprovechar pillando algunos recursos me gustaría saber dónde hay engranajes el rey cerdo a encontrar una vez estos son buenos vale aunque si dependiendo con el personaje que vayamos nos atacan o no nos atacan estos tampoco son agresivos claro dependiendo del personaje que llevemos como vamos a guendolín pues no nos pegan luego tendremos que hacer granjas y es que tenemos que hacer una base que aquí va a ocupar casi todo un bioma o sea para que os hagáis cuenta la base puede ser todo eso de grande todo lo que tenemos ahí descubierto esto es grande ojito de porque tenemos que hacer granja de árboles granja de ramitas de estas manjas del otro del fernudo ese que había o sea flipas flipas el juego es que tiene un millón de cosas luego aparte tenemos cuevas ya os digo cada estación tiene un boss especial luego hay un boss final es que tiene 250 millones de cosas que yo no he visto ojo que es esto bastón de andar que me estás contando loco con esto creo que nos movemos más rápido hola 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 qué clave ha sido esto niño qué clave ha sido esto para el piso que hemos perdido qué clave ha sido esto yo te digo esto creo que es para andar vale no estoy seguro porque nunca lo había conseguido ojito puede ser muy buen a ver si me dice que para explorar hasta los confines del mundo mira ves así vamos sí 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 vamos más rápido casi se nos apaga la luz pero no hay problema quiero un bioma en concreto porque luego es bueno ese bioma porque en verano las cosas por el calor se queman pero en ese bioma no vale por lo tanto hay que buscarlo como principal prioridad mira ves a pasar el día abriga y mira se llama abriga el no guendolín y esto qué es ahí esto es para seguir a un bicho en especial vale 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 vamos mal vamos mal hemos encontrado una cosa muy importante pero no creáis que vamos exageradamente bien por cierto esto aquí esto aquí está aquí esto aquí y esto aquí importante así encontrarnos este bastoncito niño que verdaderamente importante es que no os dais cuenta, es que fijaros la diferencia de velocidad que hay y ya si nos metemos en camino mirad, es que somos un rayo madre de dios, hemos dejado a Wendolin atrás a Tomás Bosaco vale, por aquí puede estar el rey cerdo mirad, aquí está el rey cerdo, este luego cuando vayamos a tumbas, le damos objetos y nos da oro y por aquí tiene que estar chaval esto es la flauta de Pam, vale lo que pasa es que tengo el inventario a full de Estambul y podríamos llevar a ese bicho vale, vamos a hacer una tontería, vale como ves que vas a hacer una tontería se me ha mochado la pinza voy a hacer la primera máquina ya, aunque luego tal, o sea que luego recupere materiales porque es que hemos encontrado algo súper súper importante vale, necesitamos más madera vale, vamos a hacer la primera máquina aunque sea solo por hacernos la mochila vale, y para la segunda máquina necesitamos bueno, solo necesitamos piedra labrada que no sé si tendremos suficiente necesitamos dos y dos cuatro de piedra labrada no sé si nos dará uno dos tres y se acabó por cierto, ya hemos molido el pico o sea que hay que hacernos otro pico porque tenemos aquí más piedra la cual podemos aprovechar no me cojas nitrato bueno, coge nitrato bueno, por cierto esto es una skin también, vale la de la herramienta vale, tenemos esto ahora hacemos dos de estos dos cacharros eléctricos me encanta es que se explica como yo y ya tenemos la máquina de alquimia que la podemos guardar, vale también quiero hacerme la pala quiero hacerme la horca y quiero hacerme un martillo que no se me llega el aparato no, porque me falta piedra y paja pues necesitamos esos materiales vale vamos a buscar hola, si es que me he hecho el pico y tenía yo aquí que borrego soy ah bueno, la zanfaña tú casi no nos vamos sin coger vale, a ver aquí está solo este está este solito no sé si con los cerdos o sea, lo que podría hacer vale plan uno sería que le ataquen los cerdos o sea, llevármelo y que le ataquen los cerdos me está tocando la todo lo que viene siendo mira, esto son las entradas a las mazmorras, vale a la parte superior a las cuevas que rico que de malos maporitas ahí están más mariposas que tampoco me puedo despistar de la zona porque porque es que dentro de poco va a ser ojo ojo este va aquí hay un boss vale os lo voy a enseñar espero que no que no me vea pero aquí hay un boss y por cierto eso es ultra peligroso por favor que no me vea o sea es que quiero enseñarlo porque no lo voy a matar pero por lo menos que lo veáis ay señor míralo ahí está vale lo veis ese es un boss pero tremendo o sea no estoy preparado ni le de lejos para para matarlo pero es que aunque estuviera con con equipo ojo vámonos a ver si spawnea a ver si es luna llena yo no creo por cierto estos son teletransportadores vale tú te metes aquí y y vas a parar a otro de estos me gustaría enseñaros alguna cosita más vale lo que pasa es que esta zona la vamos a tener bastante bloqueada por estar ahí el boss y por cierto esto ya estaba mal colocado y me estaba dando el toque ay lo que tengo claro si tengo la pala puedo recoger esto de aquí y así aprovechar un poquito más los recursos claro a ver podría hacer una cosa podría intentar atraer ese hacia allí que piña me ha metido no 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 nos tropees la estratos por favor te lo pido vale a ver si funciona mi técnica vale que no ha construido ahora mi técnica ha ido un poco mira ves ahora con esto nos recuperamos un montón de salud vamos un montón para los recursos que tenemos es mucho ¿sabes? vale voy a ver a ver si lo consigo ven manito ven � a ver si lo Bueno, recursos gratis Buah chavala que está liando aquí con el cerdito Buah que se está liando con el cerdo chaval Mira, mira, mira todos, vamos Ha matado un cerdo Ojo, 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 que lo mataron Vale, 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 vale Esto es ultra importantísimo chavales Pero ultra importantísimo, madre de dios Ay, por cierto, hay que sacar a Wendolin Vale Necesito tirar algo ya Vamos a tirar el nitrato Y cogemos esto Porque no podemos desperdiciar los recursos Pero es que ninguno Madre, madre, madre Qué rico nos ha salido Qué rico nos ha salido esos dos engranajes Que bien nos van a venir, chaval Nos valen para hacer una cocina Vale, y por cierto Podemos pillar aquí otro poquito más de mármol Porque luego el mármol aquí se puede plantar, vale O sea, sí Es que estaría hasta por hacerme una mini base Provisional aprovechando que he hecho esto Ay, si tenía dos picos y yo tirando cosas en el inventario Vale, ramitas Es que este solo me lo puedo llevar, vale Y lo quiero llevar Lo que pasa es que ahora mismo, mira cómo llevamos el inventario Lo llevamos a A full de Estambul Pua, íbamos fatal de recursos Es que me he centrado a hacer el mongolo Como siempre Que fijaros Ni he explorado casi ni nada Ni he explorado casi ni nada Pero es que era para aprovecharlo, tío O sea, es que Es que estaba a huevo En plan Era ahora o nunca Creo que me entendéis Vosotros habéis estado en ese momento alguna vez en vuestra vida Por cierto, estas ranas Dan un posago que flipas Así que vamos a cabrear a Gwendoline Y que se las vaya cargando Dale, dale Tú dale, Gwendoline Yo te ayudo, eh Yo te estoy ayudando, Gwendoline Dale, dale, Gwendoline Dale duro Las zancas de rana te las puedes haber quedado, ¿vale? Cálmate, Gwendoline Vale, más casitas de cerdo Uh, hierba, mira Porque andamos escasos de hierba Vale Alas de mariposa Y este bioma prácticamente Ojo Que cuando sale esto No sé por qué Siempre sale Hay una mascota ¿Vale? Que te sigue Dios, pero Pero ¿Cuántos recursos tenemos aquí hoy? ¿Loco? Madre mía, niño Pero ¿Qué pedazo de bioma es este? Mira, mira Llevan hasta aquí las pantas estas rodadoras Estas son un peñazo Muy rico esas chismas Madre mía, chaval Madre, pero si es enorme, tú Es enorme, loco No os preocupéis Porque las casitas de cerdo Luego se pueden hacer Bueno, no sé dónde es Me parece que es por aquí Bueno, no sé dónde es O por aquí Bueno, pero algún día Puedes hacer casitas de cerdo Estas para poder hacer Tu granja de cerdos O una granja de 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 bichos que maten cerdos O cerdos que maten bichos Eso ya a gusto del consumidor Compañeros Muy rico todo esto Esos luego los mataremos Porque nos dan bastante comida Que luego el tema de la comida Parece que no Parece que lo digo de broma Pero Ojito, chaval Ojito Vale, vamos a ver por aquí Me falta encontrar una cosa También muy importante He encontrado Cosas verdaderamente Para flipar En plan de decir Uff Pero Me falta una cosa Muy importante Que es Hay un hueso Con un ojo Que te da una mascota Que es el Chester Que es como Otra mochila portátil Y aparte de eso Lo que te vale ese bicho Es Esto es lo que acabo De rodear antes No, pero casi ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha pasado con la...? No lo he entendido No sé qué ha pasado con la mariposa esa Pero bueno Uff Es un buen mapa Nos ha salido un buen mapa Me faltaría Yo os digo Encontrar la zona Que quiero yo De De asentar la base Oh, los bífalos Estos también También Son importantes Porque aparte de que Los podemos domesticar Nos dan su cuerno Y nos dan materiales Preparándolos De cara al invierno El invierno Es que ya lo veréis Pero el invierno Es una locura Pero una Verdadera Auténtica Locura Vale Ahí la ha subido otra vez No sé si dejar Que me baje la cordura Porque es que Lo que tiene Es que pega poco Ella sola Si está con Abigail Cerca Pega un poco Pega Lo normal Aquí cada personaje Tiene Muchas desventajas Y muchas ventajas Mira, por ejemplo Ahora tengo una desventaja La que se nos hace de noche Y es que a lo mejor Hago la base Ya os digo En plan Por aquí Aunque luego me mueva Hago una base provisional Porque así me puedo esconder Porque luego vienen oleadas De bichos Hasta tocar una vaina ¿Vale? Y el tema de Porque esto Esto lo cocino Porque así Me aguanta un poquito más Mierda Que se me quema Dale Yo lo sabíamos Chaval Vale Esto aquí Tenemos cosas Muy, muy, muy Muy jugosas La verdad es que Esta partida Está pintando Pinta Pinta bien No sé vosotros Cómo lo estaréis viendo Los que entiendan Es que lo estoy viendo De menú Romeo En el minuto No sé qué Hay una gema roja Y bueno Me has visto cara de Thanos O algo ¿O qué? Me aguanto en sobrevivir Y me cuesta un huevo Y la lleva al otro Vale De todas maneras Tenemos localizado Al bloomer Que ya os digo Es una mascota Bastante importante Dentro de lo que Dejo el juego Podríamos cabrear A Abigail Y pillar Dale 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 Abigail Yo te ayudo Yo te estoy ayudando No te preocupes No te preocupes Muy bien Abigail Muy bien No me has dado Ah, si me has dado seda Venga Abigail Ahí estás Vale Me he puesto un poquito Más de seda Y ha tomado por saco Muy bien Muchas gracias Abigail Me acordaré Tu nombre siempre Cada vez que te llame Wondolin Estaba pensando En decir Abigail Ojo Para, para, para Para, para Que te me quedas loca Que me quedas loca No tenemos sitio Vale Esto lo quería yo Porque no tenemos casi piedra Lo que no sé si queréis Vale Porque lo voy a dejarlo Dentro de poco Lo que no sé si queréis Es En plan Que farmé materiales Y lo deje esto Pues preparado un poquito Para ir a buscar Ir a hacer Esperiología Para, para Para explorar Un poco más el mapa Grabando Y yo que sé Pues ir cogiendo materiales Y ir cogiendo Haciendo graja de esto Vale Y colocándose cofres y tal O si lo queréis Que lo grabe todo Vale Por eso voy a esperar un poco A que me pongáis Algún comentario Vale El primer comentario Que me diga A ver Romeo Pues Hazlo todo grabando O Romeo Avanza un poco Yo que sé Pues hasta el día 15 Que todavía no ha empezado El invierno Y simplemente Pues es eso Ir recogiendo Algunos recursos Haciendo la base Y tal Vamos los címetros De la base Porque luego es que En invierno Te puedes mover poco Poco o nada Vale Esto vamos un poco Ya mejor Ya hemos remontado Pero os digo Esto habría que hacer Granja ya Pero es que ya de ya Pero es que ya de ya Porque es que Día 4 Llevamos muy poco Explorado La mariposa La cazuela Me cago en tu primo Muy bien Después en el lore De cada personaje Que yo ya es En plan Digo Pero Pero Se os ha ido La pinza O como va el tema Locuras La verdad es que Está muy muy guapo Y empezar a investigar Un poco sobre este juego Mola bastante Ya os digo Me gustaría mucho Este jugarlo Con Con gente Es de los pocos Que digo yo Me gustaría Pues eso Hacer una base Porque lo veo Muy complicado Para mi solo Para el tipo Que llevo Y tal Y jugar con alguien Que sepa Que me vaya guiando Un poquito Moraría ¿Sabes? Igual que Por ejemplo Prefiero Avanzar yo solo En los mapas nuevos En este Que el mapa Por ejemplo Aquí el mapa Se me ha generado así Pero el mapa Genera cada vez Cada partida Distinto Me gustaría Eso En plan Jugarlo con alguien Con alguien Que sepa ¿Vale? Porque para mí No es jugar Que alguien no sepa Bueno también Podría ser divertido A ver entre los dos Las que liamos Más gordas que caen Pero aquí si mueres A tomar por saco todo A no ser que tengas O No sé qué amuletos O no sé qué movidas Porque como Yo no los he llegado a encontrar Tampoco me he preocupado Aquí si mueres A tomar por saco todo No es mal sitio En serio Que me está tentando El empezar a hacer Esto no puedo Que no tengo sitio El empezar a hacer Ya os digo Aunque sea un poco de base Porque luego Estos Los bífalos Estos Me parece que se llaman bífalos ¿No? Béfalos En tiempo de celo Se cabrean Y son agresivos Pero ahora son pacíficos Pero si tú por ejemplo Le llevas unos enemigos Que hay Que son los perros Que a mí por ejemplo Me dan mucho por saco Los llevas para allí Pues se pegan con los bífalos Y una de dos O te dan los recursos del bífalo O te dan los recursos del perro Vale Oye A la tontería pensé que no Pero hemos explorado bastante Hemos explorado toda esa zona Nos faltan un poco Por allá arriba Lo que pasa es que está Como está la La libélula esta Me da un poco de ¿Sabes? Pero hemos explorado bastante Vale Vamos a explorar por aquí Porque es donde puede estar El desierto que yo busco Un poquito más de oro Nunca viene mal Me he visto muchísimas Las guías Porque ya os digo Lo intenté grabar de primeras Era un fracaso Porque En plan Durar uno o dos días Porque iba muy a lo loco Iba a emplanar Digo bueno Me matan Reparezco Recojo mis cosas Y ha tomado por saco Pero no 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 Esto no es Arca Es que mola Porque sacrifican un poco El aspecto gráfico Por este aspecto Un poco en plan Yo os lo juro Que cuando lo veo Me viene a la cabeza Tim Burton No No puede ser Dime que es No sé si esta es la que La que nos va a dar El piedrote morenote Necesito sitio Tío Necesito sitio Esto es una tontería Lo que acabo de hacer Gorda Pero bueno Esta roca Es complicadísima Y me interesa Muchísimo tenerla Lo que es para La que os digo yo De cambiar de personaje Esta Y luego otra roca Que te da más grande Que es la que te da El crafteo ¿Vale? Porque aquí vas por máquinas Vale Aquí vamos a aprovechar La noche para talar Coger un poquito De maderita Vale Perfecto Día 5 Me parece un principio prometedor ¿Qué pasa? Que luego todo esto se tuerce Sobre todo es que es eso Es que he encontrado Un montón de recursos Que no he encontrado En la vida Pero es que en la vida Lo cual me motiva muchísimo Bueno Recursos no Lo que he encontrado es El bastón Las piezas de engranaje Que a mí me cuesta Un montón conseguirlas O sea en plan Estoy muy contento Porque creo que Hemos hecho un avance Esta es una piedra De resurrección ¿Vale? Entrar aquí O sea cuando te mueres Si entras aquí Puedes revivir De la otra manera no Me está tentando mucho Que como por favor Encontramos aquí El bioma de Del oasis del desierto Me quedo por aquí Estoy ahora mismo Concentrado En plan Uf Aparecerá No aparecerá Es que esta zona No me suena Nunca haber visto Este bioma No sé lo que pueda haber Y aquí Puede haber movida En nada de menos Es que esto No sé si Este es el pantano Si a la zona Esta sí Es el pantano Y hay Como un kraken Vale Por favor Dime que Llegamos a alguna zona No Esto ya Me está mostrando La terminar la vuelta Más mármol Esto es para un puzzle Que tampoco lo he terminado de hacer Pero que a lo mejor lo hago Porque este puzzle No sé lo que te da O sea Os voy a enseñar Lo que es Cómo funciona el puzzle ¿Vale? Esto lo picas Y tiene tres figuras ¿Ves? Esta es No me dice lo que es Cuanto más desgasta el mármol Más crecen las tumbas No entiendo Vale Esta no tiene figura Escondida Buah Pero tiene La figura Del peón Es que a veces Que es lo que No sé lo que es Entonces tenemos Un monstruo interior Supongo Vale Me tengo que comer Esto Porque se me va a pudrir Vale No me terminé De decir Claro Este no Pensé que eran Todos iguales Pues me acabo De quedar todo loco Me acabo De quedar todo loco Porque pensé Que todas las estructuras Eran iguales Cuanto más No sé cómo funciona Entonces esto Todo esto ya os digo Luego para Para crear una granja De mármol y tal Está muy bien Es que habéis visto La estructura De la reina Mira Con esta figura De la reina Que no me lo puedo llevar Porque voy full De objetos Es que tengo que hacer Tengo que hacer Una parada Hacer alguna base Un poquito de base Que os voy a enseñar Un poco el principio De cómo la hago Pero luego ya La profundizaré Un poquito más En cámara O grabando Ya os digo Dependiendo de lo que me digáis De momento Hasta que no comentéis No continúo con la serie Pero cuando comentéis Me digáis Lo mío Pues Hace esto Esto Y esto Alguien que sepa Porque este juego Ya lleva tiempo En PC Vale Y os digo Es que es un juegazo Es que hay un vicio Considerable Por cierto Yo me llevo A la estructura Del peón La de la reina No Y no sé Si era lo mismo La de la reina Era importante En plan En plan Podía tirar La antorche Y llevarme La otra La otra Bueno Sabemos dónde está Así que luego Podemos ir a por ella Cuando queramos Espero Ojo Que entramos En el cementerio Niño Esto luego Tendremos que venir Para buscar gemas Pero bueno Ahora ya os digo Lo que menos interesa Era explorar Bastante mapa No está nada mal Lo que hemos explorado Pues de aquí Hay otra Pepita de oro Ah y aquí pensé Que nos bajaba Más la cordura Si nos baja la cordura Nos salen unos bichos Que son de la ver No mortal La muerte Y nos pueden llegar A reventar Sabía cuando nos salió La primera vez Que dije Bueno es que ya os digo La primera vez Empecé a jugar a lo loco Era lo loco A lo loco Bueno es imaginaros Como juego en Ark Pero con esto Tenemos que parar Compañeros Tenemos que parar Porque llevo muchas cosas Y tenemos Ojo Espérate que a lo mejor Está aquí el idioma He visto por aquí algo He visto algo por aquí Ojo No Era Era esto Es un estanque La otra máquina No la tengo lejos ¿No? Bueno no sé Ni dónde tengo La otra máquina No sé Dónde dejé La otra máquina Pues la he roto Yo creo que estaba Por ahí Ah mira Madre Pues sí que la tenemos Un poco tomada por saco La tenemos a lo de la Dragonfly Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo por aquí Voy a hacerme Nada Una base Para poder tener Un poco Espacio Y poder Seguir investigando Sin problema Porque si has visto Estamos sin Sin ranuras de objetos Así que Espero que os haya gustado Por favor Intentad darle una oportunidad Os digo A lo mejor Los dos primeros vídeos Los dos primeros días Son un pelín más Esto Exploración Cosas menos interesantes Lo que pasa es que Sí que son avances Importantes Porque por ejemplo Ya os digo Este objeto Es muy importante Este objeto Nunca lo había llegado A conseguir hacer Pero lo tenemos Cosa que también Es bastante importante Esto tampoco Lo había conseguido Los engranajes Y porque me cuesta Por ejemplo Es que el tema De las luchas No lo termino De pillar bien Por eso Voy a intentar Esforzarme al máximo Y ya os digo Darle una oportunidad Al juego Porque es brutal Espero que os haya gustado Si es así No debéis andar De la videota Y también sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estéis Suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy guay Que dirás Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perú